Yo decía, no hay nada que ocultar, para nosotros no hay nada que ocultar. Director, ¿qué significa la salida de Carlos Romero de Shams con esta jubilación que no renuncia? ¿Qué significa para Pemex? Yo creo que es muy bueno, él ya no era dirigente del sindicato y por las condiciones generales de trabajo, pero durante el tiempo que fue dirigente, fueron muchísimos años, según esto no tomó vacaciones. Entonces, cualquier otro trabajador tendría derecho, antes de jubilarse, a tomar las vacaciones. Pero la verdad es que en el caso de esta persona, tan cuestionada y con tantos asuntos, lo ideal era que se fuera antes. ¿Usted sabía que no había tomado vacaciones? ¿Era todavía empleado de Pemex? Sí, claro. Era un tema que tenía que ver con las condiciones generales de trabajo. Por eso el presidente le hace el exhorto. ¿Usted puede hablar sobre el nuevo yacimiento? ¿Es gas o es condensado? ¿Cuál es el tipo de... Es aceite y es gas, son las dos cosas. ¿Y la jubilación que se le está dando, qué opina director? ¿La jubilación que se le está dando? ¿En las condiciones en las que se está jubilando? En el tabulador que él tenía como trabajador activo. Él era trabajador activo cuando forman parte del sindicato, se les da esa posibilidad de mantener su plaza y dirigir. ¡Suscríbete al canal!